La entrevista de hoy la realizaremos a Julieta Belén Cinchich, trabajadora social. Ella es de Córdoba, vive en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y Argentina. Gracias Julieta por tu espacio, gracias por este momento en donde nos van a sacar muchas dudas y seguramente vamos a aprender de tu entrevista y de todo lo que nos vas a comentar en ella. Hola, buen día, muchas gracias por este espacio y saludos también a toda la audiencia. Gracias. Bueno, la primera pregunta es que nos comentes de tu función en esta escuela y qué es Karikei para vos, qué significa Karikei, ya que estamos también, vamos a decir que Karikei significa hombre libre en lengua quechua. Bueno, sí, en la escuela especial Karikei funciona un servicio de formación laboral que, bueno, los chicos van a la primaria, a la secundaria y el servicio viene después. Es para mayores de 18 años que terminaron o no la escuela y que, bueno, en realidad el objetivo del servicio es darles herramientas a ellos y a ellas para que puedan insertarse en el mundo laboral. En este servicio no solamente van los chicos y las chicas que salen del Karikei, sino que vienen de otras escuelas. Justamente estos años el servicio creció un montón. Tenemos 80 jóvenes hoy. Y, bueno, cómo funciona el servicio? Tenemos diferentes espacios en donde los chicos y las chicas van aprendiendo oficios. Entonces tenemos el espacio de huerta, el espacio de reproducción de plantas, el espacio de carpintería, mantenimiento y el de pasantías en empresas. Y, bueno, se arma como un recorrido. Los espacios funcionan en espacios públicos, que para nosotros eso es como muy importante porque tiene que ver con esto de que los chicos y las chicas estén ocupando espacios que también son de ellos y de ellas y que muchas veces quedan como segregados de estos lugares. Entonces, al estar en un espacio público, se relacionan con toda la sociedad y, bueno, resuelven problemáticas imprevistas que van como pasando y sucediendo en estos lugares que, si no, en los talleres protegidos o dentro de instituciones no pasan. Entonces, como que se van como practicando estas habilidades sociales también, además de las habilidades para el trabajo. Y en los lugares que estamos es en el zoológico, que ahora se llama Parque de la Biodiversidad, en el Jardín Botánico. Y, aparte, tenemos un vivero en donde los chicos y las chicas que ya pasaron por estos otros espacios ya van al vivero directamente a atender a las personas, a vender. Y, bueno, los chicos y las chicas de empresas son aquellos y aquellas que no les gusta trabajar con la tierra ni ensuciarse. Entonces, eligen otras cosas. Y, en esos casos, nos cuentan qué cosas les interesan y nosotras buscamos con el equipo lugares que a ellos les puedan llegar a interesar. Entonces, por ejemplo, tenemos desde uno de los jóvenes que quería ser preceptor y, bueno, le encontramos una escuela. Mientras acompañamos esto de que él vaya a esta escuela a hacer el trabajo de preceptor, íbamos buscando algún curso y material, entonces lo íbamos formando como para eso también. Y ahora está ayudando al profe de educación física. Así que está dando clases, aparte. Después, otra de las jóvenes, le gusta cocinar, le conseguimos en un bar. Entonces, vamos al mismo tiempo trabajando todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad, mientras acompañamos la práctica en el lugar. Y, bueno, hoy tenemos más de 10 empresas que trabajan con nosotros. Así que está bueno porque, bueno, va creciendo en eso también el espacio y el servicio. Bien, vos dijiste, cuando estabas respondiendo a la pregunta, una palabra que es muy fuerte. La palabra es segregados. ¿Por qué segregados? ¿A quién está destinada esta escuela Carikey? Y, bueno, esta escuela en realidad, el servicio de formación laboral es para todos y todas los que quieren entrar y aprender algún oficio y, bueno, y tener herramientas para formarse y armarse un poquito más para salir a buscar un trabajo. Pero, sí, los jóvenes con los que trabajamos son, bueno, todas personas con discapacidad, tienen un certificado con un diagnóstico. Y, ¿por qué se hace este servicio? Porque si para uno nomás es re difícil ir y conseguir un trabajo, imagínate para ellos que tienen un papel. Ellos mismos te dicen, no, a mí no me van a dar este trabajo porque yo tengo un papelito que dice que yo no puedo trabajar. Y el papel no dice eso, pero, bueno, es la respuesta que le dan los lugares cuando ellos quieren ir a buscar trabajo. Entonces, bueno, el servicio está para eso. Y, sí, para incluir, para incluir, por eso usamos y buscamos espacios públicos. Ahora, por pandemia no podemos, pero los otros años, una vez al mes salíamos a bailar, salíamos de joda, que eso, en eso se prenden, en eso se reprenden todos y todas. Y cuando salíamos nos encontramos en un lugar de acá de Córdoba, en Nueva Córdoba, en el medio centro, donde están todos los bares, y ellos y ellas elegían a dónde querían ir. No es que organizábamos antes un lugar que sea adaptado. Sí, buscamos, más o menos, que dentro de todo, que sea adaptado, que puedan entrar personas con sillas de ruedas, con bastones y todo, que son muy pocos. Pero, bueno, también dejamos que elijan para poner en tensión esto también, de, bueno, para, ellos quieren entrar acá y vos no tenés rampa. ¿Qué hacemos? Hagamos algo ahora, buscamos una madera, hagamos una rampa. Pero ellos quieren entrar acá ahora. Entonces, que ellos puedan ocupar los espacios que ellos quieren, no los que están destinados para ellos y ellas. Porque ahí estamos segregando, no estamos incluyendo de nada. Y así también pasa con los trabajos. Por eso también buscamos, bueno, que sean espacios públicos, buscamos empresas que sean también amigables y que entiendan el trabajo que estamos haciendo. Porque si no, nos pasa que a veces vamos a una empresa y le dan que barran. Y no, porque ahí no le estás dando ninguna formación ni habilidad para que le sirva para otro trabajo. Qué importante, qué interesante lo que nos comentás. Es decir que la ciudad, hablando de Córdoba, porque nosotros vivimos aquí, no está adaptada para personas con, y aquí te pregunto también, ¿cómo tenemos que definirlas nosotros, los supuestamente normales, entre comillas? Porque algunos dicen personas con discapacidad diferentes, otros dicen discapacitados. ¿Cómo tendríamos que nombrarlos a ellos? ¿Cómo sería su denominación? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no hay una forma de nombrarlos, porque si yo te pregunto a vos cómo te gusta que te nombren, ¿cómo te gusta que te nombren? Martín. Claro, bueno, es lo mismo, es lo mismo. A ellos y a ellas es por el nombre, porque es lo que son. Nosotros sí, cuando hablamos del servicio y de la institución, decimos que trabajamos con personas con discapacidad por esto de no olvidarnos que son personas. Es como un grupo que ya sufrió un montón la exclusión, la segregación, los derechos pisoteados. Hay una convención, o sea, parte de la convención de los derechos humanos, se tuvo que hacer una convención de los derechos humanos a las personas con discapacidad, porque no se los incluía en los derechos humanos, digamos. Entonces, es como que siempre dejaba de lado, siempre, y bueno, ya el hecho de decir personas es como, bueno, para, tienen un certificado de discapacidad, hay un diagnóstico, pues son personas, no nos olvidemos que son personas. Entonces, bueno, nosotros los nombramos con los nombres, pero bueno, por ahí cuando te cruzas con alguien, no le decís, hola, persona con discapacidad, sino que, bueno, es nombrarlo también y poder preguntarles a ellos y a ellas cómo quieren ser nombrados, porque por ejemplo, está el grupo de, que defienden los derechos de las personas lisiadas, y a ellos les gusta que le digan lisiado o lisiada, y cada uno también se siente identificado con esas palabras, entonces, es preguntar, y está bueno esta pregunta que me haces, porque es ponerse en esta situación, animarse a hablar con una persona con discapacidad, porque por ahí los miramos de lejos, decimos, ay pobrecito, ay el angelito, y no, o sea, son personas que tienen problemas, que se enojan, que te putean, que te, o sea, son personas y pasan cosas como nos pasan a todos y a todas, entonces, poder darse el tiempo y el lugar de escuchar, de mirar, de hablar y conversar y preguntarle, bueno, cómo estás, qué te estás pasando, cómo te puedo llamar, es lo que también se quiere, es lo que también se quiere, en los espacios pasa eso, por ahí es, no, vení, este niñito, no, no es un niñito, tiene 32 años, qué niñito, que se llama Diego, y listo, o sea, es como, es un adulto, y esta mirada como infantilizada que se les tiene, o de pobrecito, y no, pobrecito, ¿sabes las veces que he ido a los espacios y que les decía, bueno, vamos a laburar con él, pero no, dejá de joder, y no son angelitos, digamos, o sea, te responden como todos y todas, personas. Bien, muchas gracias. La última pregunta para ir ya cerrando la entrevista, nos estamos llegando sin tiempo, lamentablemente, vamos a comprometer, perdón, a Julieta para una próxima entrevista, cercana, en tiempo cercano, porque es muy interesante y aprendemos mucho, así que, Juli, te pedimos que te comprometas con nosotros para una segunda entrevista dentro de poco tiempo. La última pregunta, como para cerrar, es a nivel gobiernos provinciales, nacionales, que políticas tienen hacia este sector de la población. Bueno, en Argentina hay como un montón de leyes que son re bonitas de leerlas, pero lo que nos falta es la práctica, es poder hacer que funcionen, que se haga algo con estas leyes que tenemos. Tenemos la ley que, a partir de la convención, se hace una ley acá en Argentina, que es la 26.378, que aprueba la convención dentro de Argentina, que recién fue promulgada en el 2008. Y si nos podemos ver los tiempos... ¿Perdón, de qué año? La convención es de 2006 y se promulgó en Argentina en el 2008 con esta ley, la 26.378. Y en esta ley, bueno, van como hablando de los artículos de la convención. Entonces tenemos la ley también del cupo, del 4%, que dice que el 4% de las personas que trabajan en un lugar, esos puestos deben estar destinados a personas con discapacidad. Y ahí ya se ve la problemática. O sea, tiene que haber una ley que diga, dale lugar a esta persona, porque no se los dan. No funciona, no funciona. Ni siquiera el 1% llega y no hay nada que regule eso, ni nada que controle eso, ni nada que diga, bueno, tenemos esta ley, vamos a formar a estas personas para que puedan empezar a trabajar y se cumpla. No, no hay nada. Entonces la ley, leerla es muy linda, pero no tenés un programa que siga esa ley, esa normativa. Después tenemos, sí, la de las obras sociales, pero la de las obras sociales, esto de hasta cuánto te pueden llegar a cubrir. Tenemos que pensar también que las personas con discapacidad tienen un costo de vida mucho más elevado que el resto, porque, bueno, por los medicamentos, por las rehabilitaciones, por, bueno, todas las actividades que hacen. También si usan alguna herramienta para moverse, es mucho más elevado el costo. Pero esta ley, ¿qué tiene? Ve como a la discapacidad como algo a rehabilitar. Hay diferentes modelos para pensar la discapacidad y en esto se fue creciendo con el tiempo. En un primer momento, bueno, bueno, esto lo podemos hablar en la próxima entrevista, pero en esta ley, por ejemplo, está el modelo rehabilitador, el modelo médico de la discapacidad. Que hay una discapacidad, hay que medicalizar, hay que rehabilitar para que esta persona sea un poco más normal. Y lo que nosotros estamos como queriendo cambiar al modelo social, al modelo de, no, a ver, todas las barreras que hay para que esta persona con discapacidad no pueda vivir de manera plena, independiente, son todas barreras sociales desde la sociedad. Entonces, bueno, también está esa ley, pero con esta otra mirada. Y, bueno, después está la ley de salud mental, que supuestamente cierta parte del presupuesto nacional tiene que pasar para salud mental, que creo que es el 10% y tampoco se... Se aplica. Claro, tampoco se aplica. Entonces, es como que, bueno, tenemos leyes muy bonitas, pero en la vida real no estarían pasando esas cosas. Lo que nosotros queremos hacer y empezar a organizar es esto de armar una red, entre otras organizaciones que también trabajen en esta problemática de la inserción laboral, que hay bastantes en Argentina, pero bueno, no son tan conocidas, para así poder armar un proyecto y pensar esto del acompañamiento como un derecho, el acompañamiento hacia la vida adulta como un derecho, porque todos y todas necesitamos acompañamiento en algún momento en la vida. Entonces, como, bueno, para el trabajo también. Entonces, pensar acompañamientos con ajustes razonables en las actividades para que las personas con discapacidad puedan entrar a trabajar y tener esas herramientas para poder tener el trabajo que ellos y ellas quieren, ¿no? Algo impuesto también. Entonces, bueno, es como estamos en camino A.